Hola amigos hoy les voy a enseñar cómo subir a oro con este mi amigo Udyr aquí primero empezamos y ya vemos que quieren hacer un invade, lo bueno que los caché a tiempo porque si no me van a terminar jodiendo procedo a hacer el blue pero de nada me lo roban, se pasaron de lanza se empiezan a joder de la vida estoy haciendo un zap y resulta que el fight no se va empiezan a chingar y a chingar y la botlane nunca se mueve yo no sé por qué nunca se mueve nunca se dan cuenta yo dije bueno ya puedo empezar, empecé lento pero me puedo recuperar nada vuelve el fight a hacer de las suyas no me está dejando hacer nada yo obviamente corro porque no tengo, estoy a nada de vida, me mata fácilmente yo creo y todavía no se va el cerdo así que tengo que baquear a nivel 1 realmente no hice ningún campamento ni hice nada vuelvo y me voy a hacer el rojo de 1, al menos ya soy en nivel 2 pero yo creo que si para este momento ya es nivel 3 fácilmente entonces yo sabía que lo que tenía que hacer la mayor parte del early o todo el early era farmear me la paso farmeando, farmeando, farmeando y farmeando pero que pasa que este señor no me deja en paz aquí le tiro el smite al sapo para poder curarme, yo pensé que lo mataba pero nada no lo maté y de nada me viene el jungla por atrás me lanza la Q y llega la karma a protegerme y de pura suerte me salvo entonces hay que seguir farmeando y farmeando ya sabía que yo no podía asegurar tantos objetivos porque realmente me atrasé bastante con todo eso aquí el top me pedía un gank pero yo le decía que no, que no, que era muy difícil intenté posicionarme ya en el tribus pero el set me salió de la nada y pum me mató lo bueno es que después lo mató él pero le di una kill de la nada aquí el Wukong ya tenía el CD hecho prácticamente pero llega el G los Tunei la verdad yo pensé que el Wukong lo podía matar fácilmente pero corrió si se extendió demasiado el G y lo bueno que se murió y otra vez este señor a molestar ya no sé que rayos está haciendo en top pero ahí está y sigo farmeando y me farmeo todo lo que sea posible porque ya sé que no creo que no puedo dolearle mucho a alguien sacamos el segundo dragón si no me equivoco porque ya estaba muerto el G y la Tristana y continúo farmeando y farmeando lo que hay que hacer en este tipo de partidas es decirle a tus líneas que si pueden jugar que jueguen lo más pasivo que puedan porque yo no pude tener o no tuve casi nada de presencia en líneas y se nota bastante dos, tres habilidades y casi me matan lo bueno es que a Akali me tiraste al Ignite ya te decía que hay que seguir farmeando para poder tanquearme aunque sea un poquito porque ya sabía yo que iba a llevar una build full tank lo bueno es que le ayudara un poquito al Wukong y nos llevamos al Z después de eso quería ver si estaba el azul pero no estaba, el G me vio pero el Wukong no me hizo nada de caso y se fue corriendo intenté hacerle el mayor daño posible al G pero terminó matándome lo bueno que fue que el Wukong ya estaba medio fedeado aquí me dio lag en el Zebra y me quedé haciéndole focus al tanque porque ya saben, hashtag plata y continuamos farmeando ya que como quiera iba un poco atrasado y tenía que esperar el late para poder aguantar un poco más aquí otra vez aplico la jugadinha de platas y solo voy a que me den unos chingazos aquí lo hicimos muy bien y matamos a todo el equipo o casi todo el equipo para este punto ya estaba un poquito tanque y ya se ve que podríamos llegar a ganar tiramos dos torres, las tres torres y el inhibidor de una para este punto yo dije, tuve un mal early y todo me cagaban el early pero creo que podemos ganar aquí creo que hice bien haciéndole focus al EBS ya que mis compañeros hicieron focus al top y sabía que lo iban a matar y si dejaba yo al ADC libre yo creo que el ADC los podía matar hasta que el señor Pyke como ha sido de castroso se agarró el mid lane y casi lo mata aquí quería stunear yo al G pero le tiró la jugó al dragón y ya no pude yo a tener la habilidad para stunearlo lo bueno fue que salió bien todo, matamos casi todo el equipo y corría a pushar estábamos preparándonos más o menos para asegurar a un varón pero estaba el Pyke y no lo maté, lo persiguí medio mapa y no lo pude matar ya cuando regrese ya tenían medio varón hecho y solo fui a asegurarlo sacrificamos dos torres por ese varón pero yo creo que fue ward aquí en D emboscó a mi ADC y se la bajó como si nada aquí estaba super fredeado lo bueno fue que creo que todos los demás hacíamos counter menos la bot lane ya que el pantheon con una de sus habilidades lo stunea fácil yo con la ELO stuneo fácil y el Wukong se la baja fácil también lo matamos y avanzamos todas las líneas, hacemos el dragón yo sigo farmeando y aquí viene el punto más importante de esta partida me regrese a la base para comprar un avance para el ítem que faltaba y vamos no me muevo no me puedo mover Rito Games trolleando otra vez y así me quedo un rato y yo dije ahorita se reconecta rara vez me pasa pero ahorita reconecto y vuelve caminando pero nada tuve que esperar y esperar y hiciste en internet en ese momento estaba checando mi celular a ver si tenia en internet pero estaba todo bien todavía que paro la grabación me quedé un rato más esperando ver si volvía y nunca me pude volver a reconectar y lo que tuve que pagar fue una cola de baja prioridad 4 partidas de baja prioridad de 20 minutos y yo estaba en ese momento en plata 1 me descendieron de plata 1 y todavía me quitaron como 35 de PL puede ser cuando la partida yo creo que iba a ganar esta partida y por cosas del cliente o yo no se de que termino bajando de división y todavía me quitan 35 de PL como si no fuera como si fuera poco y 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